Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ. Hoy os traigo una noticia que se dio a conocer ayer, y es que la página Jurassic Opos, que es una, bueno, es una página web que pocas veces falla con el tema de las predicciones, noticias, etc., etc., nos ha dicho que Universal Picture trabaja en un nuevo videojuego sobre Jurassic World llamado Aftermath. Este juego es un legado del Jurassic World Survivor, y puede que el nombre de Jurassic World Aftermath os suene, y es que había un grupo de gente, creo que era una persona o dos, que estaban trabajando en un mod de Jurassic Park para el motor Crytek, con el que se hizo, por ejemplo, el Crysis, Far Cry, etc., etc., pero claro, siempre tuvimos noticias cada muchísimo tiempo sobre este juego, y al final quedó abandonado. Entonces, por esto que os puede sonar el nombre de Jurassic World Aftermath. En este caso, este juego es un legado del Jurassic World Survivor, que nos anunciaron en 2016, que iba a ser un juego que iba a salir para consolas y para PC, y no sé por qué motivo lo cancelaron, ¿vale? Este juego estaba basado en un Survivor dentro de Isla Nublar. Era un mapa en mundo abierto, o sea que teníamos toda la Isla Nublar para nosotros, lo que no sé si era la Isla Nublar de Jurassic World o Jurassic Park, pero bueno, es igual. La idea era que era un juego oficial, era un juego de estos que siempre hemos querido, de estar por la isla libremente, intentar sobrevivir, intentar escapar de ella, y seguramente hubiéramos tenido que hacer alguna misión. ¿Qué noticias tenemos nuevas sobre este juego? Pues que el dominio de Jurassic World Aftermath ha sido registrado el 14 de abril, que se sabe un poco sobre el juego, será un juego en mundo abierto en tercera persona, en el que tendremos que sobrevivir en Isla Nublar poco después de los eventos que ocurren en Jurassic World. El juego tiene pinta de que va a ser algo en plan cooperativo con varias personas, estaría muy bien esto porque vais a poder ver a vuestros Jurassic Tubers jugando todos juntos, imaginaos a mí, a Nilus, a Spider, a Jurassic Park, imaginaos a los cuatro intentando escapar de Isla Nublar, sería muy bonito. Y la verdad que tiene buena pinta, lo que pasa es que estos juegos oficiales de películas, pues hay que cogerlos un poquito con pinzas porque luego al final no resultan ser tan espectaculares como los pintan y suelen ser bastante pobres. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a esto, no sabemos nada, y bueno, por lo que he podido leer en foros y que pedís la gente, estáis pidiendo una especie de Turok, esto puede que tenga algún toque en plan que podamos tener armas para intentar disparar a los dinosaurios, pero a mí personalmente lo que me gustaría es ver un juego de Jurassic Park o Jurassic World en plan Alien Isolation, en el que no tenga armas, en el que no tenga nada, como Novak Booth, y que tengamos que escapar de Isla Nublar durante los eventos de la primera película, por ejemplo. Imaginaos que sois un trabajador del parque, que se ha quedado tirado en el barco, no ha podido llegar y de repente pasa todo lo que pasa y tienes que intentar llegar a algún lado para escapar, eso me molaría. Y que no tuviéramos armas, o a lo mejor algún arma, pues podemos tener algo que podamos asustar a pequeños dinosaurios, pero que no podamos enfrentarnos a un tiranosaurio con un escopetazo, más que nada, que tampoco le vamos a hacer mucho, pero que no vayamos pegando escopetazos. Algo en plan, pues eso, Alien Isolation, donde solo llevábamos un lanzallamas y solo funcionaba para asustar a los xenomorfos, pero bueno. Es una buena noticia, es algo que puede estar muy bien y que estaremos informando en el canal según vayan saliendo novedades y noticias, y que por supuesto si algún día sale esto, pues lo jugaremos, eso darlo por seguro. Y nada más, es que tampoco hay mucho que contar, es una noticia que quería daros, es una buena noticia yo creo, y cuantos más juegos tengamos de Jurassic Park, pues mejor para todos nosotros para poder jugar. Quiero que me dejéis en los comentarios cómo sería vuestro videojuego favorito de Jurassic Park o Jurassic World, qué os gustaría ver, qué os gustaría que tuviera de historia, cómo os gustaría que fuera, si de construcción, tercera persona, un RPG, etcétera, etcétera. Porque quiero ver vuestros comentarios y quiero ver vuestras opiniones y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡HASTA LUEGO!